Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a tu Jardín Akashico. Yo soy David y es un gusto estar conectando contigo en esta tu lectura semanal. Vamos a ver qué mensaje les dejan ver en estos momentos, aquí y ahora. Igual les recuerdo que tenemos ya ahorita nuestros sorteos que comenzamos la semana pasada. Estaremos haciendo el sorteo en vivo de su lectura completamente gratuita conmigo. El miércoles, que me parece que sí, es 22 de mayo. Miércoles 22 de mayo, les invito a que estén presentes. Toda la información se las dejo en la descripción del video. Yo también les invito a que estén atentos en la sección de la comunidad. Que ahí es donde estaremos también anunciando el ganador o la ganadora. Y también por Instagram, ¿vale? Por esos dos medios les invito a que estén atentos. Igual lo estaremos haciendo cada semana. Y pueden participar en este video para ganársela para la próxima semana, ¿vale? Todos se los dejo en la información de este mismo video. Vamos a comenzar con tu lectura Géminis. Puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte o relajarte. Como te sientas más cómoda o cómodo. Conectamos con tu energía Géminis. En amor, luz, armonía y equilibrio perfecto. Conectamos con Géminis. ¿Qué mensaje les deja ver sus guías y maestros ascendidos en estos momentos, aquí y ahora? Esta energía es para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y de ser posible recibas esta energía en estos momentos, aquí y ahora. ¿Qué mensaje les deja ver sus guías y maestros ascendidos en estos momentos, aquí y ahora? ¿Qué mensaje les deja ver sus guías y maestros ascendidos en estos momentos, aquí y ahora? Gracias, gracias, gracias. Géminis, dan mensaje muy profundo. Géminis. 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 El importante más si me refiero a algo que puede llegar a ser desgastante o cansado, ¿no? Y digo es importante también porque hay una razón subyacente, hay un porqué de lo que vas a estar viviendo con estas personas, principalmente un Géminis, un libra o un acuario. Hay mucha gente de, bueno, también de que es que tú estás muy conectado con tu signo, con tu naturaleza. y te digo que también es un mensaje bonito y profundo porque te dicen felicidades, te dicen ya todo está bien o poco a poco ya todo irá cayendo en su sitio, conecta también este felicidades pues con tu cumpleaños Géminis, estamos iniciando tu temporada solar, estamos ya en tu territorio solar y pues si estás cumpliendo años en esta semanita de todo corazón pues te deseo un feliz cumpleaños, una excelente celebración y que también sea un muy buen inicio de ciclo, la mejor de las energías Géminis, hablan también del sistema nervioso, te dicen felicidades pero hay que recuperar, hay que recuperar fuerzas, hay que calmarnos, es posible que vinieras lidiando con procesos complicados, ya cansados, ya habían durado bastante, tienes que recuperarte, tienes que descansar, dar la atención a tu salud física, hay muchas cosas que están ahorita en nuestras manos ¿no? pero también es como si por fin pudieras suspirar y relajarte, justo este mismo sistema nervioso que venía muy intenso, excitado, venía ya muy ansioso, por fin debería estar encontrando consuelo y una mejor etapa de calma ¿vale? todavía estos son un poco general, vamos aterrizando poco a poco, igual los chakras a trabajar esta semana son el chakra del corazón, el cuarto chakra, el chakra del tercer ojo, el sexto chakra y el séptimo chakra, el chakra corona, el chakra de la apertura para los que quieran quizá ver alguna meditación de estos chakra, pues sí, les invito a que trabajen con esos principalmente vamos a sacar la primer cartita del oráculo de cristales y ángeles, te invito a que tengas presente un tema importante para ti, el amor, trabajo, dinero, donde necesites una guía, una señal y si no hay nada en concreto, no hay ningún problema, nos abrimos al mensaje que nos compartan nuestros maestros ascendidos Géminis vamos a ver, la carta que les sale en esos momentos, aquí y ahora, es el cristal angelita la angelita te dice, comunión religiosa o espiritual únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos es juntarnos con personas con las que tenemos algo en común y no nada más personas, sino también algo que nosotros, algo que nos reconforte, nos alegre ¿no? y sintamos que realmente estamos aprovechando nuestro tiempo y nuestra energía en esto podemos ver algún deporte, retomar algo que habíamos descuidado que no nada más va a beneficiar nuestra parte mental ¿no? y también nuestra calma sino también la parte física, también por ejemplo, algún pasatiempo, un hobby a lo mejor una arte marcial, una disciplina artística a lo mejor también una actividad en casa puede ser cocinar, aprender alguna artesanía o algo parecido está muy bien aspectado principalmente en un espacio donde también pases más tiempo con otras personas eso sería lo ideal algo grupal que también te haga salir de tu espacio, de tu casa y puedas también respirar otros aires ¿no? poder entrar en sintonía también con otras energías que también sea de paz al momento en el que alguien está haciendo algo que le reconforta, que le gusta su energía se equilibra, se calma y poco a poco va a entrar una mejor armonía y el estar en contacto con un buen de energías armoniosas energías equilibradas pues sin duda va a ser benéfico para ti está muy bien aspectado esto muestran que también algunos de ustedes esta semana van a tener contacto con alguna religión o con alguna celebración como un ritual a lo mejor una boda, un bautizo dicen mucho como un baby shower muestran algo que es de nacimiento algo que apenas está gestándose puede que literalmente sea un proyecto nuevo algo que está apenas preparándose ¿no? quizá también hablen esto de una iniciación en donde le estamos dando la bienvenida como este bautizo no necesariamente católico o cristiano ¿no? sino a lo mejor un bautizo en donde alguien está iniciándose una técnica aprendiendo algo nuevo ¿no? recibiendo un diploma algo que le certifica algo es posible que estés viviendo esto hay algunos de ustedes también géminis que puede que estén recibiendo tal cual tratamiento espiritual de la medicina alternativa claro a lo mejor hasta registros akashicos una regresión, reiki a lo mejor ayurveda o algo parecido muestran mucho como una imposición de manos también algo que tú vas a estar recibiendo es algo que tú sabes o que tus guías están diciendo que lo lleves a tu corazón tal cual literalmente la meditación o algo que te estén entregando es algo que va directamente a tu pecho a lo mejor hasta una pomada o algo parecido es algo muy bien aspectado la verdad géminis vamos a ver qué mensaje les deja ver con el tarot Rider White en estos momentos aquí y ahora vamos a ver para géminis para ir complementando vamos a ver uy, hablan ya del trabajo más que trabajo es algo que tú lo tomas muy personal y muy a pecho ok, mira, es una semana tranquila justamente como veíamos al principio y te dicen relájate, relájate géminis ya todo está mejor ya todo está tranquilo no corres peligro algunos de ustedes sienten acoso o sienten algo muy intenso hay unas personitas de ustedes que sí es cierto porque a lo mejor tuvieron algo que ver en un tema político o un tema ya a mayores literalmente tienen que protegerse la espalda casi casi aquí dicen que las cosas van a estar más tranquilas esta semana puedes bajar la guardia te veo muy preocupado porque te roben algo literalmente también podrás llegar a hacer hasta tu pareja o sea, sentir miedo de que alguien quiera aprovecharse de tu pareja quiera, no sé y tú también desconfiar de tu misma pareja aquí hablan de relaciones armoniosas relaciones también en donde hay mucha comunicación y hay paz y paz y honestidad hay mucha agua de por medio y es una agua tranquila y calmada el agua simboliza la cuestión emocional y sentimental hay momentos que esto preocupa porque a lo mejor alguien nos está fallando nos va a traicionar o algo parecido sin embargo el corazón de toda tu lectura de esta semana te dice géminis esta purificación va a ser para tu mayor bien hay un espacio seguro hay personas en las que puedes confiar pero sí te recomienda que primero confíes en ti esto puede que sea un poquito desafiante es sabido por todos bueno, creo que por todos que para que uno tenga una relación exitosa en el amor o en el trabajo en cualquier parte casi casi primero hay que trabajar en la relación que tenemos con nosotros mismos si nosotros cargamos con dudas con preocupaciones con traumas de relaciones pasadas de relaciones quizá con otras personas aunque no tengan que ser necesariamente románticas seguiremos cargando con ese spinito y con ese miedo con el miedo a ser traicionados a sentirnos menos no entender nuestro valor y cuando no entendemos nuestro valor nos atamos a una relación a una dinámica que puede llegar a ser abusiva porque también nosotros creemos que así es la vida que eso es lo que nos corresponde a nosotros o que así es así es y simplemente no hay de más no hay otra opción entonces pues sí nos atamos y nos obligamos a estar a un espacio abusivo tóxico o muy desafiante tal cual en donde no tenemos que estar a fuerzas no es de a fuerzas y en este momento te están diciendo Géminis puedes bajar la guardia puedes relajarte pero ahora que estás relajándote no te sientas a la deriva y no sientas que justamente tienes que trasladar esta angustia o esta preocupación trasládala a ti aquí hay una reina de copas que está viendo hacia sí misma esta copa es un triunfo que únicamente está viendo esta persona tú misma tú mismo Géminis vas a valorar lo que estás trabajando dentro de ti esto puede que todavía suene un poquito general muy no sé como muy volátil no aterriza pero también podrá llegar a ser hasta un trofeo como la recompensa o tal cual hay una palabrita cuando alguien valora y también recompensa el esfuerzo recompensa el trabajo y todo lo que tú tuviste que sacrificar por obtenerlo la persona que principal principal persona que lo va a estar valorando eres tú misma tú mismo Géminis y lo vas a tener en tus manos te recomiendan que justamente te apropies de este trofeo de esta gran recompensa de este triunfo para ti y justamente con esta cardita de tanta agua como te decía o sea una reina de copas y unas de copas estamos hablando de una mejor etapa a nivel emocional y sentimental donde también la paz y la honestidad deberían estar dominando y es bonito que te salgan estas cartas después de haber pasado por una etapa que justo yo te decía que podía ser desafiante difícil y en esa semana era de felicidades lo lograste y debes recuperarte iniciamos con una carta donde estamos preocupándonos mucho por el peligro el peligro a que alguien nos quite algo nos robe y nos aferramos a esto lo agarramos y nos negamos al cambio también aquí es posible que alguien te haya dicho que estuviste muy ávaro muy intenso que no te has permitido abrirte a nuevas oportunidades tal bien el cambio puede que te esté tendo miedo o vengas de periodos que si fueron que justamente te pidieron adaptarte y te costó hacerlo en esa semana ya deberías estar cerrando o cortando con este tipo de energías que te está pidiendo renovación y cambio y cambio y también demuestra que en el trabajo es posible que tú sentirás que corrias peligro alguien te quiso quiso aprovecharse de ti a tus espaldas principalmente cuando tú llegas y ya te enteraste de este chisme es también como si tuvieras miedo de alzar la voz y te hicieras a un lado o que haya algo que te daba miedo o alguien te intimidaba es posible también que esto haya tenido una repercusión y tal cual tú hayas tenido que vivir las consecuencias de este corte porque algunos de ustedes sí pudieron haber vivido un robo un hurto a lo mejor un robo me refiero quizá a alguien les quitó su puesto laboral alguien les quitó una oportunidad tú te sientes desplazada desplazado pero aquí te están diciendo Géminis que incluso tú ya después de haber vivido esta mala noticia incluso después de haberte tú aferrado tanto a esto y que desafortunadamente no se dio como tú querías para algunos no es para todos Géminis incluso en este en este escenario tú te sientes bien y es curioso que tú te sientas así porque tú pensabas que iba a ser como el acabose iba a ser lo peor de lo peor y el fin del mundo y aquí te están diciendo que tú todavía conservas algo de esto y tú te sientes agradecida de una u otra forma es muy bonita esta energía Géminis tal cual aquí dicen que vas a estar encontrando el por qué justo lo que hablábamos de las canalizaciones al principio en el espacio que menos te imaginas en el lugar en el que menos te lo esperas o de la forma que también tú no visualizabas tú no lo podías creer incluso aquí hay un trofeo en tus manos yo te invito a que lo veas lo valores y entiendas qué significa en tu vida es una energía muy bonita donde sí también te voy a decir que era una semana tranquila porque también es posible que quieras pasar más tiempo en casa hablan también de un ojo izquierdo aquí hablan de un no es mal de ojo bueno sí sí es más bien como un poquito de ese tipo de energías como algo de envidia algo de alguien que se quiso quedar con algo que era tuyo principalmente en el tema amoroso aquí si había alguien que pues si este quizá deseaba estar con tu pareja o quizá se sintió traicionada por esta persona porque te preferió a ti o algo parecido para quien le quede el saco y pues en esta parte muestran que podrías tú llegar a resentir esa energía no es fuerte no es una energía trabajada o profesional por así decirlo es fácil lidiar con eso yo te invitaría a que escuches otra vez la meditación con el cuenco o practiques alguna meditación adicional o ritual o oración que tú conozcas para trabajar con esa energía te digo únicamente es lo de siempre estas envidias estos celos todo eso porque es mucho el ojo de una mujer la muestran como una mujer de piel clara con cabello negro un poco morena cuando se dice morena creo que se refiere más como aunque sea completamente blanca pero por el cabello si es cabello negro ya es morena así la veo pero sí de piel clara y este el cabello lacio también los ojos un poco grandes muestran mucho la energía de alguien parecido así es muy específica en esta ocasión y es una persona un poquito robusta así que no es delgada delgada tampoco es gorda u obesa pero bueno para que a ti lo tomes porque te resuena y bueno en mi opinión es lo de menos pero bueno a muchos les interesa saber cómo es esa persona físicamente yo te recomiendo que lo trabajes en ti y no preocupándote en los demás si tú te centras esta semana en lo que está en tus manos habría una gran oportunidad de cambio y yo la verdad ahí te diría que está la clave de muchas maneras Geminis yo sí te recomendaría que comiences a ver hacia adentro no veas hacia afuera esta semana esta semana es de crecimiento personal de valorar lo que tú tienes con lo que te quedaste y el triunfo que simboliza para ti quizá tú puedes pensar es que esta persona al final sí se quedó con mi pareja me la ganó no sé lo que tú quieras pero a lo mejor Geminis aunque suene un poquito feo en este momento quizá hasta te conviene no estar con esta persona te conviene que hayan salido de las cosas de esta manera y no es a lo mejor la verdad es que Geminis con las cartas que tú aquí te estás sacando si te dicen que tienes el triunfo hayan salido como hayan salido las cosas al final te beneficiaron comienza a preguntarte y a indagar por qué te benefician qué significado tienen en tu vida es muy bonito esto la verdad bueno me parece que ya lo extendí un poquito más finalizas la semana con una energía de trabajo hasta este punto el trabajo lo mostraban un poquito inestable de tu parte quizá no había ventas si es que eres freelancer trabajas de independiente o algo parecido a que muestran que quizá tu negocio no tuvo tanta gente no tuviste tantas visitas como tú esperabas pero poco a poco ves levantando la cuestión emocional es la que más dominante está en tu semana así que entre más rápido esté lidiando con esta parte que te puede bajar el ánimo mejor también vas a estar respondiendo al trabajo y a los negocios también a los proyectos y a las cuestiones académicas si es que vienes cargando algo parecido la semana es posible que tengas que trabajar un fin de semana también o días que tú no esperabas que no visualizabas es posible que también sea porque tengas que cubrir a alguien y justamente esto hasta cierta en cierta forma te va a beneficiar ok no te digo cómo ya esto va a ser para la próxima semana pero justo en el trabajo para ir cerrando este tema comenzabas un poquito escéptica escéptico con algo de miedo peligro sentir que no está dando resultados lo que tú estás trabajando lo que tú estás haciendo pero poco a poco se va levantando pero si tienes que trabajar fuerte hay mucho trabajo ahorita así que incluso te dicen no te conformes comienza a probar otras formas de ingresos otras perspectivas que a lo mejor ahorita a lo mejor tú no te ves haciéndolo a largo plazo pero por ahora estás abriéndote paso de otras maneras y también le estás dando la señal al universo pues de que tú estás estás abierto a hacer no cualquier cosa pero sí adaptarte la adaptación es lo que quizá te estaba costando de diferentes maneras se pudo haber presentado me parece que es un tema que vuelvo a lo mismo vale la pena meditar en ello porque ahí está la clave ahí está lo más importante Géminis y me parece que si lo vas a estar logrando vas a estar haciendo una muy buena parte que va a estar en tus manos finalizas justo con este esfuerzo yo te decía que posiblemente el fin de semana o días que quizá no te correspondían vas a estar ahí trabajando o sobre esforzándote hay algo muy manual es posible que alguien te invite a un taller o algo parecido vas a estar apoyando quizá cuestión de un día o dos a lo mejor muestran como un negocio que es en la calle o algo informal vas a estar vendiendo o apoyando en la reparación de algo muestra mucho un calzado algo artesanal algo artístico también podrá llegar a ser pero muy manual muy muy manual incluso podrá llegar a ser hasta la cocina apoyar a alguien que quizá tiene un evento una reunión y tú tienes que ir a ayudar a poner a lo mejor en instalación ayudar con con preparativos o algo parecido muestran que si vas a recibir una paga quizá no es grande pero a lo mejor en esta parte te ayude como a la especie de los contactos o a lo mejor incluso no hay ganancia de por medio monetaria bueno yo la verdad veo que para la mayoría así va a haber pero quizá no hay pero a ti te va a beneficiar de alguna manera quizá como contacto o como favor ya apoyaste a esta persona ahora esta persona te debe un favor que vas a poder cobrar en el momento en que más lo necesites los mensajes a este punto quizá pudieron parecer un poquito algunos porque otros si fueron muy específicos como en la mujer morena pero algunos pudieron llegar a ser un poquito generales vamos a complementar con el oracólogo francés Fethine Normand en esos momentos aquí ya habrá Géminis te digo que parece un poquito general pero en mi opinión la esencia ya está es muy importante y ese trofeo como me encanta en verdad Géminis que ahí viene enseñarte una de cosas es muy bonita esa carta y ya hasta finales de la semana ya aproximadamente 25 en adelante 25 de mayo muestran que ya basta estar pasando más tiempo con otras personas porque si te veía muy cerrado con lo tuyo un poquito hermética hermético y sin abrirte a otras posibilidades vuelvo a lo mismo a esta adaptabilidad te veía mucho en tu zona de confort nada más en tu casa y ya pero en esa semana ya a finales deberías estar teniendo otras oportunidades para conectar con más gente con la familia con amigos con la gente desconocida pero que al final te va a ayudar te va a beneficiar y ahí es justamente cuando se activa la carta de la angelita que hablaba de esta comunión religiosa o espiritual quizá no tiene nada que ver aparentemente con algo algo esotérico algo místico algo divino algo energético pero esencialmente ahí en el momento en el que estás conviviendo tú agradeces la vibración que se está produciendo y esa podrá llegar a ser la interpretación espiritual de esta carta vamos a ver para Géminis en estos momentos aquí ahora que mensaje les dejan ver justo como te decía tienes que recuperar fuerzas te sale la energía del oso la energía que más va a estar dominando es la energía masculina yo te invito a trabajar en ella porque si venías con una carga femenina muy acentuada sin embargo esta energía femenina en esos momentos más que estar beneficiándote podrá estar cargando más bien con una baja emocional la mujer simbolizando en esta parte la decaída la parte de tristeza o melancolía y es bien curioso porque justamente aquí muestran este ojo femenino que yo te decía hace un rato si tú cargas si tú tienes algún dije o algo parecido de la mano de Fátima aquí están tal cuando mostrando tal cual esta mano azul con el ojo lo están mostrando muy claramente incluso el ojo de Horus si tú llegaras a tener algún dije o algo parecido en estos momentos yo te invitaría a que te lo quitaras si es pulsera como tú quieras incluso hasta cartel apártalo un momento de ti haz una meditación para cortar con esa energía imagina que este ojito en este momento es como una cámara una cámara que está utilizando la otra energía que está haciendo daño para comunicarse y ver a través de tus ojos ay se siente bien fuerte esta energía y esto del ojo de Horus y la mano de Fátima es creo que la primera vez que lo hablamos en el canal pero bueno en este momento lo están mostrando apártalo de ti corta con esa energía y después puedes volver a ponértelo pero imagina que en este momento estás cortando de alguna forma con esa energía femenina pero es muy importante que lo tengas bien presente y visualízalo Géminis que ya es una realidad imagina que esta energía tal cual tiene un color tiene forma tiene incluso hasta olor imagina que agarras un cuchillo si quieres puede ser de obsidiana sería lo más recomendable imagina que es un cuchillo negro y estás cortando de tajo con esa energía ya que cortaste con ella haces un decreto en donde puedes ir corto libero corto libero corto libero toda energía ajena a mí que no me corresponda es llevar la llama violeta para que sea transmuntada aquí y ahora la llama violeta es una técnica avanzada que en este momento puedes hacer te puedo compartir sin ningún riesgo y te estaría ayudando de una increíble manera y ya que hiciste este corte ahora sí te puedes poner si quieres este collar pero ahora vas a darle una carga masculina cortas con la energía femenina que en este momento está cargando con la baja frecuencia ya que cortas con ella y ahora cambias a la masculina dejas descansar a la femenina y recuperar fuerzas cuando tú ya te sientas tranquila tranquilo en los próximos días poco a poco se va a ir acoplando esa energía femenina en tu vida para que ya vaya haciéndose un equilibrio no es recomendable cargar únicamente con masculino y únicamente con femenino porque eso hablaría de ignorancia también hablaría de un desequilibrio de muchas maneras tanto intelectual como energéticamente pero en esta parte la energía femenina requiere un descanso requiere darle como un espacio justo como de rehabilitación casi casi entonces pues yo te recomendaría que tengas esto presente como te resuene la energía masculina es la que tiene que ayudarte a levantarte y justamente comenzamos a hablar de eso y yo siento más renovación a mitad a principio de la lectura sentía mucho cansancio Géminis y ahorita ya poco a poco va mejorando el ambiente y me da gusto con lo que finalizamos que hablábamos de que era este trabajo este esfuerzo trabajo manual muy artesanal va a traerte también estabilidad esto también puede que sea en el tema económico a lo mejor ahorita venías un poquito apretado apretado y poco a poco las cosas van a irse van a irse acomodando para tu mayor bien hay mucho trabajo como te decía mucho hay mucho esfuerzo y mucho desgaste así que la recomendación es ir lento pero seguro la carta del ancla te dice calma estabilidad ordena tus horarios lleva un plan lleva un programa y no quieras hacer todo de jalón ahorita tú tienes una muy buena oportunidad aprovechala y llévatela tranquilamente llévatela en orden y así como tú haces esta actividad también dedicas tiempo a tu alimentación que es súper importante tiempo a tu descanso y poco a poco vas encontrando el ritmo adecuado para ti son mensajes muy clarísimos quizá no son como tan bueno algunos sí fueron muy intensos en mi opinión sí fueron como muy wow como la traición por ejemplo el miedo a perder algo miedo a adaptarnos hubo de todo en esta lectura algunos un poco generales ya estará en tus manos aterrizarla a tu vida actual a lo mejor yo lo digo como en el amor o en el trabajo pero quizá tú lo vives en un tema familiar o un tema personal muy específico esto únicamente es la carcasa la vestimenta la esencia lo importante y el cuerpo ese tú se lo vas a dar de todo corazón Géminis mis mejores deseos espero que esta lectura haya resonado con la que tú venías cargando y recuerda que tenemos ahorita la lectura el sorteo les invito a que estén atentos y a participar respondiendo la pregunta la pregunta de esta lectura es cuál es el cristal que te salió en esta ocasión cuál fue el cuarzo la primer carta que sacamos como se llama es muy sencilla puedes regresar al video y dejarla en comentarios muchísimo éxito nos estamos viendo muy pronto Géminis si el universo así lo quiere por una vida feliz y consciente que así sea así es y hecho está gracias 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 hasta luego